Bueno, vámonos ahora con la última misa que se realizó en honor a nuestra querida Rosy Mendoza. Así es que Silvana, su hija, nos da detalles de lo que va a suceder con las misas, dónde las van a depositar o cuáles son los planes que tienen como familia. Se llevó a cabo la última misa en memoria de Rosy Mendoza. El Minamo, soy el novenario para mi mami, Rosy Mendoza, y esto no se queda aquí. Yo voy a seguir haciendo misas. En las próximas es el Día de las Madres, el día de nuestro cumpleaños. Ya nací en el cumpleaños de mi mamá, que es el 6 de junio. Y pues voy a tratar de ver qué es lo que más se puede hacer. No, me deja, gracias a mi mamá tuve a Mariana y hoy tengo una nieta. Y pues estamos tristes, también celebramos su vida porque hizo cosas grandes. ¿Cómo ha sido enfrentar este duelo para ti? Mira, bien lo dices, al principio todavía en la misa de cuerpo presente yo decía, aquí todavía tengo a mi mamá. Llegar a la casa y ver que no está, cada minuto que pasa, me doy cuenta, o sea, yo ya acepté que mi mamá no está. Pero cada minuto que pasa, me doy cuenta de que realmente nunca la voy a volver a ver. Es lo que nos tiene muy tristes, pero la recordamos y tratamos siempre de recordar las cosas muy lindas. Y luego otra vez me viene la memoria que mi mamá ya estaba muy mal y que yo tengo que aceptar realmente, pues que no lo mejor, sino que Dios así lo quiso y que le di a mi mamá el derecho de poder morir con dignidad. Silvana deseaba guardar parte de las cenizas de su madre en un dije, sin embargo, cambió de opinión por un motivo muy especial. Las cenizas tienen que quedar en un lugar santo. Eso es indiscutible. Puede ser en tierra, hacerla en un árbol que sea así, pero no puedo tenerlas ni en la casa mucho tiempo, ni hacerlas dije, ni hacerlas, conservarlas, porque es no dejarla ir una. También, bueno, me comentó mi tía que mi mamá alguna vez hace años le dijo que en el mar, que también Lynn le dijo que en el mar, a mí nunca me lo dijo. Entonces, yo creo que en el mar no, no lo hemos pensado. Dice mi mamá que es contaminación. Sí. ¿Qué piensan hacer? ¿Ya tienen algo planeado? Mira, hoy es el último día. Y lo que me dijo mi amiguita Eva Hernández es que al noveno día uno ya tiene que buscar dónde. Ya vi aquí, está lleno. Yo creo que antes de unos tres meses nosotros ya sabremos dónde queda mi mamá. ¿Has soñado a tu abuelita? No, no la he soñado. Y le ruego, por favor, no me señales, ya parece que te den sueños, pero no. ¿Tú Silvana la has soñado? Para mí es muy difícil porque en la noche sí logro dormirme, pero en la madrugada me despierto llorando. Entonces, pensando en ella y luego ya me toca la hora de día trabajar, estoy entre dormida y despierta. Sí ha sido muy difícil, yo ya no me siento bien de salud. Fíjate que a mí Silvana me preocupa, la veo siempre triste, deprimida, siempre al borde de la lágrima, ¿no? Pues es que ha atravesado un proceso muy desgastante en todos los sentidos y supongo yo que aunque podría sentirte un tanto liberada de saber que tu mamá ya no está sufriendo, pues justamente está en el duelo, ¿no? Y continuando con la misma Silvana Durán, ella nos explica el proceso legal porque Rosy antes de partir de este plano dejó un libro escrito sobre sus memorias. Qué interesante. A días del fallecimiento de Rosy Mendoza, su hija Silvana Durán reveló si tienen en mente la idea de realizar una bioserie o el libro de su madre. Mi mamá dejó escrito un libro que se llama Mire universos en uno o algo así, ya lo, en universos en evolución, ya lo encontramos. Entonces, voy a acudir a alguna editorial para que podamos, para que podamos, este, publicarlo. Luego, este... ¿Qué hay o qué habría? En ese libro es de energías cuánticas, de universos, de filosofía también, del inicio. Son apreciaciones un poquito de su biografía. Pero está bien bonito, está bien bonito. Entonces, es del universo de acuerdo con el ser humano, etcétera. Hay varias teorías ahí, está muy bonito. También nosotros estamos pensando hacer algún tipo, varios homenajes. Pero poner la ropa de mi mamá con sus fotografías sobre el vestuario que tiene mi mamá, de lo que nos quedó y eso. Raquel Vigorra está siempre diciendo, mi Silvanita, mira, qué lindo sería hacerle algo a tu mami, un homenaje, con su vestuario tan bonito, tan espectacular, de grandes diseñadores como Mitzi, que fue uno de sus diseñadores preferidos, desde muy jovencitos los dos, mi mamá y él. Entonces, vamos a hacer esto también con Raquel Vigorra. Encontraron pertenencias que daban por perdidas. Actualmente, enfrentan un proceso legal. Ahora que ya logro encontrar lo que nos quedó de un robo que nos hicieron, de una señora de un homenaje de casa, pero bueno, estamos en juicio con eso. Seguimos con ese juicio, entonces nos quedó una parte. Entonces, de acuerdo con eso, voy a buscar qué hay. Silvana, ¿y este proceso legal crees que puedas lograr recuperar estas cosas o prácticamente ya estarían perdidas? Dígate que ya hay muchos años con esto, pero el abogado, nuestro abogado, pues sigue con, vamos a continuar con esto, porque eso es algo muy feo que pasó. Le hicieron a una amiga de ella, que también ya murió. Le hizo un robo muy feo de todo homenaje de casa, donde están libros, cuadernos, sus cuadernos, sus apuntes, cuadros carísimos de pintores que la pintaron a ella. También otros que son obras de arte, está todo mi vestuario de cuando yo fui, está muchísimos años de mi vida. Cosas, entonces no sé cuánto se puede recuperar, pero nosotros vamos a pelear por lo que es de mi mamá, lo que es de nosotros, está toda la vida de mi hija ahí, hasta hace 10 años. ¿Económicamente cuánto oscila? Mira, esas cosas del abogado, porque eso es algo que el abogado sí tiene que ver con ellos. Yo tengo una idea, pero también es un valor estimativo impresionante, impresionante. Nosotras estamos gastadísimas, estoy muy gastada, pero yo voy a continuar, vamos a continuar. Uy, pese a todo el problema, todavía se tiene que poner, imagínate, a buscar toda esa situación, porque para desfortuna, como decía en la nota, fallece la persona que se queda con los trajes y quiere recuperar los trajes, como para hacerle un homenaje a tu madre y no hay forma. Exacto. Complicado. Y ha sido un proceso, como decías, bien desgastante, hasta ahora que veía a Mariana ahí con Silvana, que es su hija, nieta de Rosy Mendoza en su momento, hasta hubo un distanciamiento, luego estaban buscando dinero. Pero, o sea, pasaron por todas las emociones habidas y por haber más lo que falta y, pues, bueno, le mandamos un gran saludo. Sí, le mandamos, pero pobre Silvana, ella vivió en el estado depresivo años. Además. Los últimos años de la vida de Rosy fue un golpe de muy duros parejas. Fue sí, que busquen. Exactamente. Pero hemos llegado al final de transmisiones, mañana en punto de las 4 de la tarde. Aquí nos encontramos a través de Imagen Televisión y si pueden y quieren, yo los espero a las 11.30 de la mañana. En Facebook y en YouTube, en Gustavo Adolfo Infante.